¡Aplausos! Bueno, esta canción que vamos a hacer ahora es un tema que solo una vez en un concierto le expliqué realmente de dónde venía el tema y en qué momento salió. Quizá me cedí mucho en la explicación porque al día siguiente me dio bastante vergüenza cuando lo vi grabado en un vídeo, pero es que es la realidad, es cómo salió. Entonces, este tema es Inténtalo y esto fue fruto de esta canción de una novia que tuve y que... Una novia que tuve y de repente decidimos dejarlo porque ella se iba a otro país y luego cuando se fue me di cuenta de que realmente no hice bien, ¿no? O sea, me arrepentí un poco. El problema es que se fue cuando éramos muy jóvenes, unos 20 y pocos años, y ella se fue de Erasmus... pero es que se fue de Erasmus a Italia. ¡Oh, no, no, no! Entonces era como... ¿Qué digo? Tengo tal al lado de perder. Así que, como me suele pasar, cuando tengo algo que decir y no tiene mucha salida, intento escribir la canción. Luego se la canté y le encantó y no pasó nada, pero la canción se quedó ahí. Así que, bueno, ya sabéis a dónde viene Inténtalo. Vamos a pedir a esta canción que a mí me encanta. A esta persona la quiero muchísimo y se la dedico a ella. está emitido lo que Jasmine dice la canción de losanos. Paliente día, no deja tiempo para la alegría. Tú ya te fuiste, y hoy en día tan solo como yo comida fría. Y la mentira que fumo pura melancolía. Que ya no ha visto yo como bestia, valiente maldición la mía Yo tengo un regón medio roto ya, de tanto echar las horas pa' atrás Para ver si así podemos volver a empezar y no acabar tan mal Y tengo una mesa preparada ya, pa' cuando quieras por aquí pasar Y esta media vida diseñada para amar, tú te opinas, lo podemos intentar Inténtalo, como mínimo será mejor, intentalo, tú ven aquí que yo te daré calor Y a que lo dejo no vuelva a ser de todo y que quede entre tú y yo Ay Dios, que difícil es esto, esto, el amor Ay Dios, que difícil es esto, el amor Ay Dios, que difícil es esto, el amor Ay Dios, que difícil es esto, el amor Bacillacillera 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 Bacillacillera